Hola chicos, muy buenas tardes, bienvenidos a su canal, jugadores adictos Hoy miércoles de juego de disparos, FPS, pues vamos a traer otra partidita de este gran juego llamado Overwatch Saben, gran juego, bastante popular Ahora si que, uuuh, nos han mandado una escaramuza Bueno, vamos a la escaramuza chicos, ni modo, es lo que hay Hay que aguantar, de mientras voy revisando algún personaje que quiera Porque la verdad es que me interesa jugar con este A ver Ok, con este cambio martillo, ajá Perfecto Perfecto Con este Con este, repara Básicamente, es todo Y este de armadura Ok La verdad es que no se ve muy difícil de manejar a este personaje Y he visto que es muy castroso Vamos a ver como me va La verdad es que yo casi no juego con este chicos Pero pues quiero ver Quiero ver como me va Quiero ver los daños que hacen Parece que encontró Pero ahora dice abandonada escaramuza Ahí está Vamos a ver como nos va chicos Uh, vamos a atacar Vamos a atacar No voy a poder usar a este Es que este me gusta para defender Si vamos a atacar Creo que prefiero este A ver, sin sanadores Uy, no me hagas esto morro ¿Cómo que sin sanadores? Ah, huevo Si tenemos sanadores Muy bien, muy bien Si, como vamos a atacar Yo creo que si voy a agarrar a Hanzo Me gustaría agarrar a este chicos Casi no lo juego Vamos a agarrar a este compi A ver Tira las bombas Ok Esta es una trampa Ah, clic derecho La de tono Ok Ok Pues veamos chicos Que tal me va La verdad es que yo he visto Que es muy castroso este personaje Super castroso Pero yo nunca he jugado con él Literal Ahorita Apenas ahorita acabo de ver Sus habilidades Y pues a ver A ver que pasa Vamos compis Pues esto A la mecha Vamos 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 Ay con estos me Con estos me Me impulso ya Sorry chicos Si ven que la La riego Pero es que la verdad Es que no se jugar bien Con este personaje Uy 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 lo quites este personaje se me hace complicado parece fácil pero la verdad es que las bombas que te tira las bombas que te tira tenemos que tenemos que ocupar el área en el punto 1 ah no puede ser eso está complicado chicos tiene su chiste este personaje vamos 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 Juego a discreción. Juego a discreción. Juego a discreción. Muy buena. Oh, lo sabía, chicos. Como pueden ver, me está yendo muy mal, chicos. La verdad es que nunca he jugado con este. Pero bueno, es lo que hay. La verdad es que se me hace duro este personaje. Vamos a ver si puedo usar bien el ulti, chicos. Vamos a ver, vamos a ver. Un personaje muy entretenido, chicos, la verdad. Muy entretenido. Sí, la mía también está lista, pero no la quiero usar todavía. No la quiero usar tan a lo tonto. No. 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 Muerte triple, chicos. ajá. A su mecha. Este pinche mono está muy cabrón, chicos. Pasó un mecha Vamos, vamos A su mecha A la mecha en un ratito chicos Vean todo lo que hice La verdad es que este bueno Ya vi porque La gente se queja chicos Ya vi porque se queja la gente No es por nada pero Es un poquito Irreal este personaje Yo soy super mega newbie Y vean el destrozo que hice Realmente alguien que lo domina Olvídenlo No, no, no Alguien que lo domina es Verdaderamente No, 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 no No, 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 no No, 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 no No chicos, no Este personaje es Este personaje es demente Este personaje es demente En serio, demente, demente Estaban dando una chinguiza Chicos y miren como quedé No, 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 no Y quedé No, la verdad es que no, no, no Es demente, o sea Me dice Tres muertes triples con el ulti No, pues no Primera vez que juego con el O sea, la verdad es que si es un personaje Eh, si está cabrón Si está cabrón Si está caño La verdad Nadie votó por mi, no me sorprende ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas es un personaje Que por si solo mata, no Ahora ya veo Por qué la gente se queja mucho de ese personaje Porque la verdad es que se quejan mucho de ese personaje Si es extremadamente bueno Pero bueno Ahora vamos a ver Pues vamos a ver con quién nos toca La verdad es que es la primera vez que juega con ese Que destrozos dicen Muy increíble ese personaje Lo que es ese También lo que es la fara También he visto que se quejan mucho Pero como que la fara Como que nada No sé, como que ese personaje no Todavía se me hace más rota la fara Y como que no No suelo agarrar personajes tan rotos chicos Como el que agarra ahorita No lo suelo agarrar Pero pues la verdad es que como nunca había jugado con él Pues dije Pues vamos a intentarlo ¿No? Porque pues es un personaje que no se me No me había dado por jugar con él la verdad Que la última vez que intenté Bueno de hecho si había jugado con él Si es cierto Y de hecho ya he probado a todos Pero vaya Lo probé como una o dos veces Y no me acuerdo que me haya ido tan bien De hecho no me fue tan bien Las bolitas no se me dieron bien Y me rebotaban a mí Y me bajaban vida Ya me acordé Y ya por eso como que dije Nah Está como que muy no sé Pero la verdad es que ya vi Que si más o menos lo usas Si está muy Muy roto La verdad Si según yo no me había dado Porque tengo años Que no jugaba con él Eso si Porque el día que lo jugué Ya me acordé Nada más lo jugué como dos veces Como dos veces jugué con él Y las dos veces Como les digo Me dieron en la torre Porque tiene su chiste el juego también Tiene su chiste Y como que dije Que aburrido Se me hizo No sé No sé No me dio por Por jugar con él más Pero la verdad es que ahorita Lo que estuve viendo Es que si está muy roto Chicos La verdad Ya vi porque se quejan También De este personaje Se quejan muchísimo A ver Lo voy a probar A ver Que tan Que tal me va Me matan Mi robot Se encargará De ustedes Perfecto Ya encontramos Vamos a ver Defensa Si no Héroes Tanque Héroes Tanque No sé Me gusta este Es que la verdad Me encanta este personaje Chicos Pero soy malísimo El día que lo intenté Jugar con él Me hicieron pedazos Soy extremadamente malo Ah Ya empezó La partida Chicos Ya empezó La partida Ya vamos a acabar Bueno Entonces agarré Un aleatorio Porque de todos modos Después de esta Después de esta Ah Ya la perdimos Chicos Que ironía Que ironía Ya perdimos Pero bueno Muy bien Eliminé Uno Eliminé A mi clon A mi clon Barato Bueno Este personaje No No va a valer La verdad Esta partidita Esta partidita Va a ser rápida Ya vamos a perder Ah No Pero falta muy poco Para defender No Pues a lo mejor Si ganamos Igual si podemos ganar Si podemos perder Lo más seguro Es que no sé Pero esto se puede Ganar Y se puede perder Oye Oye ¿A quién maté? No sé Chico Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ah Si me mató Me dio por Detrón No se vale Me dio Me dio en las Nachas Me dio en las Pompis La verdad es que Su ulti Chicos De este Pompi No No me Mola Mucho Está bueno O sea Si puede Matar Y todo Pero No sé No sé No sé Pero la verdad Se me hace un Personaje Muy fuerte Como Se me hace un Personaje Demasiado fuerte ¿No chicos? Entonces como que Sería un poquito Si siento que Si sería un poquito Ilógico Y de trampa ¿Cómo se llaman? Si siento que Sería un poquito Ilógico Y de trampa Si Si tuviera un Ulti roto Considerando que Ya el por si Solo el personaje Está Pues roto A mi gusto Está roto Y más ahora Que Que le movieron Eso de que Cuando se cura Se mueve Porque antes No hacía eso Chicos Yo me acuerdo Que hace mucho Tiempo jugaba Con ese personaje De rock No sé Cómo se llama Y me acuerdo Muy bien Que no ¿Cómo se llama? Cuando me curaba Me quedaba inmóvil Pero ahorita Te curas Y te puedes ir moviendo En lo que te estás curando O sea Eso ya Créanme que Algo tan simple Como eso Ya lo hace Muy poderoso Al mono Lo hace mucho Más poderoso Que antes Porque antes Se quedaba inmóvil En lo que se curaba Y todos te empezaban A bombardear Pero pues Ahorita Ni madres Pues bueno Esta partida Pues no cuenta Chicos La verdad Porque no No tiene sentido Y como les digo La ganamos Pero pues Mi equipo Hizo todo Yo no hice nada Vamos a ver Que Vamos a ver Que podemos hacer Vamos a Ilios Bueno Parece bien Bien Vamos a atacar Ah este es el Este me gusta Yo creo que voy No sé por qué Se me hace que voy De curandero No sé por qué Presiento Que voy de curandero Presiento que mi equipo No va a agarrar curandero Ah no Si ya agarraron No he dicho nada No he dicho nada Ah Si Yo creo que si Es que la verdad Es que estos De aquí no se jugar Con ninguno Chicos Si Yo creo que si Voy a agarrar A Rock Es con el único Que me Que me llama La atención A ver Estoy pensando Igual Y si agarre Otro No Pues el chiste Es ir Probando con diferentes ¿Va chicos? Vamos a agarrar A este La verdad Chicos Es que Soy muy malo Con este compi Ya lo he jugado A mi me encanta El personaje Y me encanta Su combo Se me hace Un combo Muy divertido Me encanta Me encanta El combo Que tiene Cuando hago el ulti Con el Hago el movimiento De la embestida Y ese Me fascina Me fascina Ese combo O sea Es muerte segura Y me encanta Pero luego le fallo Los tiro Y a veces hago Ese Y no los agarro Entonces les digo Me falla Me falla Que les puedo decir Chicos Me hace falta ver Más bugs Ahí 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 Vamos 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 Vengan chicos Vengan chicos Eso es todo compi Eso es todo compi Eso es todo compi Ay 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 No se ni como lo dice Chicos No se ni como lo dice No tengo miedo Tengo miedo Es que este compi Si me asusta A la verdad Donde están Donde están Donde están Si los héroes nunca mueren Esta chava está loquísima Vamos 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 No compi No te pongas No te salgas De atrás de mi Este combo Me encanta Chicos Me encanta Este combo Este combo Es la ley Que no lo use No lo use muy inteligente La verdad Pero me encanta Este combo No puedo evitar El hacerlo Chicos La verdad No puedo evitar El hacerlo Como decirles Nunca he podido Osea Ahora siempre que tengo El ulti Me gusta hacerlo Luego Luego Aunque sea Matar a uno Pero Me fascina ese combo Ese combo Es la ley Pues si se me está dando Pues hoy estuve Ahora si que estuve De rachita Estoy de buenas jugando La verdad No suelo siempre Jugar así Pero bueno Es bueno que de vez en cuando Mejore un poquito El nivel Si he estado Practicando Chicos También hay que Aceptarlo Si he jugado Si he practicado No demasiado Pero algo No Mi barrera Me la destruyeron Ay 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 No 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 Me la mataron Uy Estoy tomando control Del objetivo Avance A mi posición Soy un hombre Vengan Vengan ¿Quién me cura? ¿Quién me cura? Compis ¿Quién me cura? Por favor Ay Gracias Amiguita No me curo a mí No me curo a mí No seas gacha Ese que yo tengo Oh Si ganamos Plop Que troleada Oye Así se me dio Chicos Si se me dio 6-0 Nada mal Nada mal La verdad es que Este bono Es fuerte Es fuerte Es fuerte Es divertido Es genial Buenas Hola Honor Y Gloria A ver Cómo nos va Ahorita Chicos La verdad es que No sé por qué Pero a mí no me gusta Empezar como otros Que empiezan Y se van luego Luego Porque sea como sea A mí en lo personal Aún por más tanque que esté No me gusta llegar primero Que todo mi equipo Me gusta llegar con mi equipo ¿No? Me hace un poco más inteligente Porque yo sé que soy tanque Chicos Pero tampoco hay que exagerar Y ahora sí me dieron Esto sí se va a poner complicado Chicos No me puedo confiar Hay que exterminar Primero al robotito Uy Mi equipo ya lo No chicos Mi equipo es re bueno También Mi equipo solito Ya se quedó Con el punto No pues así está Cañón No sé Mi equipo es bastante Efectivo Vamos Ay 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 Siento que como que Siento que como que Soy tanque Como que se olvidan de mí Para curarme Qué mala onda Como que se olvidan de mí Hombre Yo sé que soy tanque Que aguanto Cúrenme Ya empecé a perder Chicos Es lo que les digo Sí a mí no se me da mucho Este mono Pero pues no sé chicos Simplemente a veces me aloco No sé si saben Esas partidas Que no entiendo Estuve a pelo chicos A pelo Bueno ya Es hora de empezar A venir con mi equipo Porque la verdad Es que estoy tonteando mucho Y creo que debo de ir Con mi equipo Porque si no No vamos a hacer nada Como les digo Por más tanque que sea El equipo es el equipo Muy buena Eso es todo Eso es todo Cúrenme Cúrenme Compa 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 No Ay Dios mío Chicos Les juro que no quería Hacer eso Ese Les juro que no quería Hacer eso No quería hacer eso Ay caray Bueno Bueno vamos a ver Si aprovecho el ulti Chicos Esta partida Yo creo que si Ya la vamos a perder No manches No manches No manches Esto se pone Esto se pone Esto se pone bueno Si perdimos por mi culpa Digo Por que por mi culpa Porque Quieran o no Pues tengo que apoyar Y esta vez No apoye Hay que aceptarlo Pero bueno Pero bueno Es lo que hay Vamos vamos Esta vez Tenemos que ganarla Chicos Tenemos que ganarla Pero es que Se me hace complicada La cosa Porque más que en el otro nivel Es donde hay un agujero En medio Chicos No se que voy a hacer Ay a ver Que pasa Pues esperemos Que ganemos Chicos Espero que ganemos Espero Espero ganar Espero Bueno Ganar yo solo no Ganar en equipo En total Vamos Vamos con PIS Es que si se pone Complicada la cosa Cúranme a mi Compis No Ay ese robot Chicos Ese robot Si Muy bien Mal Y hace ratito No pude usar Ni mi ulti Pues vamos Rápido Chicos No Es que si Esta complicado Muy buena Muy buena Muy buena Si vengan Chicos Tenemos que ganar Esta partida Chicos Esta la vamos a ganar Estoy jugando mal Estoy jugando mal Pero Oh huevo Eliminé Por fin Muy buena Ahora si Ya Hey compi Compi Júrame Compi Yo te revivo Compi Así como tu me revives Así como tu me has revivido Yo te revivo Compi Ay no es cierto Compi Yo no puedo revivir Créeme que si no Con todo gusto Yo te revivía Si ya lo vi Ay 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 Tipos malos Tipos malos Tipos malos Bueno Bueno Esta vez ya no No Joder Chicos Eh Que lo eliminé Lo eliminé yo Chicos Si me pasé Bien estúpido La verdad es que Sin comentarios Sin comentarios Lo siento Me pasé de la manera Más estúpida Pero bueno Es lo que hay Bueno Ese es el chiste del juego No echas en las risas También De vez en cuando Eso es también Para que vean Que de verdad Mi nivel no es muy bueno Con este güey Pero pues Eso luego me aloco No se creen El combo El combo La verdad es que Tú me caes gordo Carnal Así que yo te voy A hacer combo A ti Ven para acá Oh No me maté A ninguno No me maté Más que a uno Chicos Y se las había aplicado Chido Se las apliqué Chido Porque me tiré A tres Y no me maté A ningún hombre Tenemos que llegar Chicos Pues parece que Si vamos a perder Chicos Pero bueno Es Si lo perdemos También está chido No es que me haya dejado O que quisiera perder Pero como he estado subiendo Últimamente Muchas victorias No quiero que vayan a pensar Después que nada más Subo mis victorias Porque realmente No es cierto Chicos Yo subo victoria Derrota Soy imparcial Es decir No tiene chiste Subir victorias Si nada más victorias Vengan Oh no Chicos Si la perdimos Ni hablar Eso es lo que hay La perdimos Esta Tres Uno Cero Que les puedo decir Chicos Pero para que vean También que es Hay que ser imparcial O sea que Hay que ser objetivos Y realistas No siempre subo Victorias Porque últimos Los últimos dos videos He subido Creo que pura victoria Y si Vieron perder Un poco el sentido Y pues ya vieron Aquí casi ganábamos Pero pues nos atontamos Y pues ya empecé a jugar Chafa Y pues es lo que hay Maté 12 Y morí 9 Primera partida Si Luis se reviene En las segundas partidas Nosotras dos Nada Pero bueno Es lo que hay Ah miren Votaron por mi Vamos a votar Por el compi Ahora si que Es lo que hay Lástima Margarito Primera ronda Si me fue bastante bien Las demás rondas Para el olvido Hice bastantes Estupideces La verdad Apenas si me salgo Pues nada chicos Ahora si que Les voy a dejar Hasta aquí el video Espero les haya gustado El video Si les gustó el video Manita arriba Si no les gustó Verón manita abajo Ahora si que Me importa Eso me ayuda a crecer Como les digo Suscríbanse Recomiendenme Por favor Familiares Amigos Que les gusten los juegos Háblenles del canal Que meto variedad De juegos Y todo Realmente Hoy te estoy subiendo Partiditas De Overwatch Y pues la verdad Es que No he traído Partidas tan malas Y eso que casi No juego con esos personajes O sea que De alguna manera Si voy mejorando Un poquito Poco a poco Me falta ver más box Definitivamente Y eso lo diré Hasta que Llegué un momento En el que Ahora si que Me considere bastante bueno Ya diré No pues ya Me considero mejor No pero ahorita Siento que todavía Me falta Me falta mucho nivel Pero bueno Ahí es lo que hay Ahí vamos mejorando Vamos progresando Ahora si que Pues nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye bye